vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños brugos bienvenidos una vez más a magic blog de que como me gusta poder llegar aquí todos los días al canal y seguir trayendo os mazos que son competitivos y que son además originales y distintos a lo habitual y hoy os traigo una sedesña de control de dónde viene este mazo viene de una liga de magic online en la cual ha hecho cinco ceros a un resultado bastante bueno y lleva cartas tan llamativas tan interesantes tan olvidadas por otro lado como sería el caso por ejemplo de misa animista ascendido un prince walker que cuando salió nos pareció brutalmente poderoso y luego ha quedado un poco ahí en un segundo plano supongo que fundamentalmente porque el color verde quizás pues no está atravesando su mejor momento actualmente en estándar esperemos que eso cambie con la siguiente colección con las cavernas pérdidas de ixalan en pocos días lo sabremos yo creo que sí que el verde va a volver con fuerza igual que tenemos la virtud de la fuerza otra carta del ciclo de virtudes uno por cada color que salió recientemente en las tierras salvajes del drain bueno simplemente pues un poquito de ventaja de cartas no porque bueno sí sí la ventaja de cartas claro porque primero la parte de aventura con la cual regresas un permanente a tu mano y bueno criatura o tierra para ser más correcto y luego la otra parte que hace que tus tierras generen el triple de maná para poder jugar hechizos de coste x en su coste por ejemplo sería el caso de abrir el camino que solamente puede ser x igual a 2 porque solamente va a ver dos poderes para darte un poquito de tierras pero sobre todo cartas como despertar del bosque para poner chorrocientos tokens 1 1 o bueno u o caso del sol blanco para poner chorrocientos tokens 1 1 con veneno y además matar todas las criaturas que tuviese ganar un montón de vidas quería decir que destruir todas las criaturas también si hay que irse mayor que 5 que me explicado fatal vale vale mato verde blanco vamos a aprovechar las mejores cartas verdes para generar maná y las mejores cartas blancas sobre todo para removal para deshacernos de amenazas del oponente por eso la emperatriz errante es excepcional en ese sentido instantáneo solamente cuesta 4 pone tokens pone contadores más 1 más 1 gana vidas y exilia criaturas lo hace todo la carta definitiva la mejor carta estándar seguramente caída solar remova el masivo muy bueno exilia y además te deja una incubadora que puede ser muy grande con un poquito de suerte dependiendo de la cantidad de criaturas que exilia echar a los intrusos porque podemos salvar nuestras criaturas fácilmente en este mazo dado que la mayoría de criaturas son pequeñitas son aceleradoras de maná por ejemplo débora chatarra acorazado además de poder generar maná de ganar más 3 más 0 de dar maná de cualquier color además también exilia cartas de los cementerios pero normalmente su fuerza será 0 en muchos de los casos familiar de las zarzas solamente deba tener fuerza 2 podemos jugar incluso la parte de aventura por coste 7 es no es mala idea en este mazo puede servir bien la jugada y luego también tenemos bueno de criatura de fuerza pequeña que saltaría digamos el remo al masivo de echar a los intrusos sería el caso de shiheki que además es una carta bastante bastante buena canalizándola pagas xx cosa que va a ser fácil en este mazo pagar una burrada de x descartas y regresas x cartas objetivo que no sean legendarias del cementerio a tu mano puedes volver a tu mano 6 7 10 cartas fácilmente con esto si la partida se larga y si no bueno lo puedes jugar pagas 2 lo giras lo regresas a la mano mira las cuatro cartas del top del mazo y pones una carta de tierra girada en el campo de batalla para acelerarte vale en el fondo también es aceleración aunque pocas veces vas a llegar a activar todo eso de ahí todas las cartas de coste x que ya las hemos mencionado remueva el masivo caso del sol blanco con coste x abrir el camino que va a ser x igual a 1 bueno a 2 y despertar el bosque para complementar la aceleración de maná tenemos también aplastar arbustivo intentaremos llegar a 7 tierras rápidamente para poder jugar esta anisa pagando 7 aunque puedes pagarla puedes jugarla pagando 5 no pagando 6 dependiendo de cómo estés de vidas como esté la partida las prisas que tengas para llegar hasta ella la virtud de la fuerza también hay que llegar hasta 7 con ella vale lo voy a poner dentro de los aceleradores de maná por aquí aunque no es exactamente lo mismo pero bueno por ahí van los tiros y por último carta verde por excelencia bueno por penúltimo carta verde por excelencia que se está jugando muchísimo porque es que es buenísima es una carta country de coste 2 o sea la juegas ya te has robado otra y no has perdido nada o sea te ayuda a profundizar en el mazo y luego ya a posteriori cuando empiezas a tirar los hechizos grandes empiezas a robar cartas como un cosaco y te vuelves loquísimo donde la pongo donde la pongo es que es una carta como que va aparte la voy a poner aparte dentro de cartas de ventaja de cartas o de calidad bueno podríamos poner ahí también anisa no cartas de ventaja de cartas o de calidad o lo que sea por un token gigante vale un 8 8 si la entre si entra con 7 contadores o destruir artefactos encantamientos o el menos 7 que puede hacer directamente el mismo turno que lo has jugado todas tus criaturas obtienen más uno más uno por cada bosque que controlas y ganan a arrollar controlas muchos bosques no voy a hablar de la base de maná porque es una base de maná bastante sencilla 10 bosques 7 llanuras y luego tierras de estas triples triples entre comillas triples buscadoras de tierras básicas de las de capena de las calles de nueva capena que te dan unas poquitas vidas el listado por cierto no es 100% idéntico al que hizo 5-0 en la liga del magic 9 le he hecho un par de ajustes porque estaba pensado para el mejor de tres partidas como lo vamos a jugar en best of one le he hecho un par de ajustes pero es prácticamente el mismo mazo para terminar ahora sí renacimiento cósmico esta carta es tan buena es tan buena y no he visto nada de juego por tres instantáneo es una especie de regrowth pero si solamente para permanentes pero si el permanente cuesta tres o menos lo pone en juego directamente y además ganas tres vidas o sea una locura de carta que la voy a poner aquí en la junto al subir alta de bicholas como ventaja de cartas ya sabéis como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar magic arena y ahora pues vamos a probarlo en unas partidas deseadme suerte que yo creo que la voy a necesitar bastante bueno vamos con la primera partida en la cual salimos y tenemos una mano pues bastante decente nos hemos robado las dos emperatrices antes nunca es tan mal tenerlas y las podemos jugar de tercer turno con familiar de las zarzas así que perfecto a ver necesitamos suerte para ganar partidas porque el mazo no lo he jugado no lo he practicado no lo conozco pero creo que es un mazo bueno tiene muy buena pinta desde luego lo vamos a saber enseguida supongo que nos va a matar este familiar de las zarzas pero si porque yo juego una verde negra una golgar y midrin seguramente van plagadas de anticreaturas pero bueno si lo matan tampoco pasa nada tampoco teníamos una jugada inminente que fuese súper necesaria no cuando cuanto antes tengas en mesa una emperatriz zarante pues mejor pero bueno si tenemos que esperar un turno más tampoco pasa nada haremos cuando el rival ataque si es que ataca y si va a atacar con intrusa del cementerio el problema de centro del cementerio que nos va a obligar a descartar carta posiblemente descartemos despertar del bosque es buena carta pero estamos cuando contra volgar y midrange es decir no tenemos prisa y se ha hecho de noche bueno no pasa nada es un 4-4 que vamos a exiliar a continuación él intentará exiliar cartas de los cementerios no lo hace siquiera también tiene cierta lógica y vamos con la primera emperatriz errante que tiene que hacer objetivo nos va a salir un poquito caro me podría descartar el bosque vale pero sinceramente creo que ahora mismo es más importante un bosque que un despertar del bosque y ya tenemos una presencia en mesa relativa no de hecho incluso ha robado carta de acuerdo con el caballero del pavor de bosque musgo y lo juega esta carta es muy buena y ahora me arrepiento del tema del bosque y hacemos ahora podríamos poner tres tokens y usarlos para bloquear al caballero pero tampoco lo salvaríamos entonces el más uno es una opción también podríamos simplemente exiliar este caballero del pavor de bosque musgo con la siguiente emperatriz errante para que no esté todo el rato yendo y viniendo que va a ser un poquito molesto y es lo que voy a hacer voy a poner el token 2-2 y le vamos a dar turno y me lo voy a tomar con calma no tenemos prisa se vuelve a hacer de noche otra vez vale y viene una liliana del velo que imagino se utilizará para sacrificar me hará sacrificar criatura efectivamente así ha sido vale pues no podemos hacer nada yo creo que lo que sí voy a hacer le quedan dos bosques enderezados es exiliarle el caballero ya sé que lleva cuatro copias pero mira empezamos de hecho podríamos comernos el ataque de tres y poner un token con el cual voy a poner el token he cambiado de idea sobre la marcha es que pensaba exiliarle el caballero pero no lo voy a hacer lo que voy a hacer es intentar matarle esa liliana del velo y me quedo con el token 2-2 como le quedan dos bosques enderezados dudo que me vaya a poder efectivamente poner en demasiados apuros pero lo que no quiero es que esa liliana esté ahí molestando así que atacamos a la liliana nos cargamos esa liliana tenemos de permanentes en el cementerio la emperatriz con esto regresamos criatura o tierra nada más no tenemos criatura ni tierra en el cementerio que lástima me la podría haber descartado antes o me la podría descartar si hubiese dejado viva la liliana y ahora ahora tenemos que pensar yo creo que le voy a poner el contador más uno más uno es muy probable que el rival nos mate el token otra vez y sencillamente atacará a la emperatriz errante y haremos perdido haremos perdido esa esa posibilidad yo es que es como os digo es que esto es muy molesto muy feo yo creo que se lo voy a matar me acabaré repintiendo espero que no se lo voy a matar se lo voy a matar porque si no luego es una carta que le da mucha ventaja de cartas va y viene nosotros fijaos ya tenemos seis manas seis tierras en mesa estamos podríamos hacer esto son bosques lo que pones y luego darían el triple de maná criatura o tierra nada más lo vamos a hacer yo creo para tener ya maná infinito que creéis es buena idea voy a hacerlo voy a hacerlo así ya nos aseguramos tener todo el maná que podamos necesitar en el futuro si sé que el rival ahora va a jugar un un zeoldred que va a jugar una tortuga yo que sé mil cosas pero estos cuatro bichos dan maná tenemos ya seis y cuatro diez tenemos más maná del que necesitamos y ya sobre todo cuando juguemos la la virtud de la fuerza pues más todavía verdad vamos a por este escondrijo antes de nada sacamos otra tierra más del mazo ya quedan pocas tierras bueno uno no quedan muchos todavía lo pone aquí por cierto el tracker que está este tipo de informaciones lo tenéis debajo del vídeo en la descripción el enlace para descargar antape.gg que es súper cómodo y súper útil tenemos muchos bosques voy a pedir una llanura si si aún quedan 16 tierras en el mazo quedan muchas y vale cuatro y dos seis vale lo que voy a hacer es por el que dirán voy a recuperar la tierra del cementerio dado que no tenemos otra que dura otra tierra más y así la podremos jugar el turno siguiente salvo que tengamos la mala suerte de que el rival pues yo que sé la pueda nos la puede hacer descartar de la mano con una liliana o algo por el estilo así que atacaremos de cuatro era raro no me esperaba eso era raro que el rival no hubiese jugado ninguna criatura en su turno se ha quedado enderezado y lo único que ha hecho es tirar un hacer pedazos nos acaban de exiliar lástima la virtud de la fuerza que nos iba a dar una cantidad de maná absurda esto nos hace sacrificar una criatura cuando entra en juego pero que no sea ficha y todo lo que tenemos son fichas vale buscamos tierra de turno que es gratis tenemos como que maná infinito vamos a sacar otra llanura a estar un poquito más igualados y si hacemos esto y recuperamos un permanente del cementerio podríamos recuperar deberíamos recuperar una emperatriz cerrante para jugarla cuando nos apetezca no lo podemos hacer en cualquier momento la cuestión la gran pregunta ahora es atacar o no atacar ahí la cuestión esto si le da la vuelta se transforma y sólo si un oponente tiene ocho más cartas en su cementerio tenemos cinco cartas en el cementerio ahora mismo vale yo diría que no nos compensa atacar vamos a ver si ataca él porque podemos devolvernos la 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 emperatriz cerrante a la mano y jugarla y pillar un poquito por sorpresa al rival si decide atacar no decide atacar vale pues nosotros sí y ahora sí lo que vamos a hacer es poner token seguramente pondremos token con la emperatriz cerrante y yo creo que nos vamos a poner a atacar porque estamos muy por delante y a él le quedan sólo 16 vidas oye si ganamos esta partida atacando con montones de criaturas va a ser bastante gracioso vale parece que tiene un remover para para algo no porque no se ha parado como la prioridad de luego no ha hecho nada pues como conjuro estaba leyendo lo tranquilamente como conjuro y sólo si tengo ocho cartas en mi cementerio de lo cual estoy bastante lejos y ojo esto muele siete cartas y pones una criatura encantamiento o tierra de entre las cartas molidas no sé si merece mucho la pena lo voy a hacer igualmente antes de atacar y antes de hacer nada a ver qué sale porque así en función de lo que salga pues tomamos la decisión vale bien que ha salido de permanente subir al talla de habichuelas subir al talla de habichuelas pues bastante mal y el devora chatarra corazado lo malo es que hemos llenado el cementerio ahora que caigo bueno tampoco es el fin del mundo vamos a jugar el subir al talla de habichuelas con el cual robamos carta y a partir ahora ya robamos carta cada vez que jugamos hechizos de coste cinco más que lo necesitábamos así que empieza nuestra ventaja de cartas y ha salido por supuesto otra tierra no podía ser de otra manera vale vamos a a no jugar nada de momento y yo creo que voy a poner otra criatura más en mesa con la emperatriz alante lo que vamos a hacer es atacar voy a atacar con todo con todo o casi no me digas eso poco nos ha durado la alegría vale bosquecito y entra girado verdad y vamos a atacar con todo excepto con un token que voy a guardar para jugar el familiar de las zarzas pondremos otro token con la emperatriz alante aquí le pasan 5 y baja 11 y tiene una carta en mano lo tiene complicadillo eh tenemos en el cementerio 12 cartas así que eso ya está hecho ya no podemos hacer nada contra ello porque tengo dos tierras enderezadas y mira he contado mal tendría que haber atacado también con este token mal por mis partes bueno venga otro toquencito más y sabéis lo bueno es que las volgaris mid range como las que estamos jugando contra la que estamos jugando ahora mismo la del oponente la la clave de esos mazos es que tienen pocos bueno tienen muchos anticriaturas pero son anticriaturas individuales no debería llevar un removal masivo que nos matase todas las criaturas ese señor no me gusta no me gusta pero bueno tampoco podemos hacer mucho contra él y bueno el haber dejado el token al menos lo podemos usar para bloquear ahí no decirle dar la vuelta al seoldred según se da la vuelta cada oponente destruye hasta una criatura openings gol que el objetivo de controlar a ese jugador si nos destruye la lo que ha hecho es quitar un bloqueador del medio vale podría haberlo usado esto tampoco está mal podemos devolver esto a la mano y volver a usar su habilidad no pero tienes que descartar una carta yo creo que creo que no es demasiado buena idea tiene cero cartas en mano esto que ocurre al final con con esto cuando se da la vuelta cada oponente descarta tres cartas y luego muele tres cartas eso es lo que va a pasar cuando acabe bueno cuando lleguemos a su turno vale yo creo que vamos a atacar con todo es un buen ataque a cuánto lo dejamos 2 y 4 6 y 8 se queda a 3 de vida va a ganar vidas por cierto no no va a ganar vidas porque vamos a hacer la caída solar y al final de su turno activamos la criatura activamos la incubadora deberíamos estar muy cerquita de ganar la partida en el siguiente ataque salvo que ese top de que algo muy bueno cada jugador descarta tres cartas muele tres cartas el no cada oponente perdón y justo se top de que a un bloqueador bueno no pasa nada vamos a activar esto con lo cual vamos a atacar y luego ya el siguiente turno esto se da la vuelta y nos zumba ojo que esta partida no está ganada todavía aunque lo pueda parecer destruye todas las otras criaturas hay allá y tenemos que hacer esto 4 y 4 8 esto como es exactamente pone el campo de trabajo de tu control todas las cartas de criatura de todos los cementerios y exhibe las cartas tal 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 que criaturas hay en su cementerio ninguna y en el mío no hace nada entonces hay un shiheki bueno si hay tengo un par de bichos un shiheki y un par de bichos de los de aceleración de mana por tanto esto ahora mismo no me merece demasiado la pena sin embargo si lo juego vamos a atacar a ver qué es lo que ocurre y aquí la cuestión es yo creo que ganamos si hacemos esto y además robamos carta lo vamos a hacer tenemos 8 de mana lo vamos a hacer de 6 venga va le quedan le quedan solamente 3 vidas robamos carta con el subir al tal de bichuelas nos sale un devora chatarra y tenemos 6 tokens que por cierto ponen contador de veneno vale el reima como podéis ver esos bichillos pero tenemos 6 atacantes ah bueno claro el solde también vuelve es verdad no contaba con él le quedan 3 vidas pegamos de 6 y tiene 4 bloqueadores subestimado tenaz vale tiene 5 bloqueadores no lo matamos no lo matamos todavía si topdequeamos algo así majete sí el 7-7 tampoco nos habría servido creo que era lo correcto nos podríamos haber esperado un turno diréis eso sí esto es bueno no hasta que en el turno las criaturas que controlas obtienen más o menos 1 por cada bosque que controlas y ganan arrollar que suerte tenemos no lo jugamos pagando 7 además es que nos sobra el mana listo pagamos 7 por él por cierto robamos carta con la cual jugamos tierra que es llanura ya podría haber buscado más bosques antes verdad y ya hemos dado la partida porque hacemos el menos 7 pum y pum madre mía que partida más guapa creo que hemos tomado buenas decisiones este tipo de mazos se me dan bien la verdad es que los controlo los mazos que llevan la batuta de la partida sobre todo además el emparejamiento era favorable también hay que decirlo creo que se me dan bien este tipo de razonamientos y las conclusiones en los mazos estos de control de este estilo sui generis bueno blanca de control blanca negra de control que ya os los he traído aquí al canal esta blanca verde de control se me suelen dar bastante bien vamos a jugar una segunda partida a ver qué tal nos va vamos con la segunda partida en la cual sale el oponente y tenemos una mano decente con buenas tierras y buenos hechizos el problema es que es una mano lenta si el rival sale agresivo con una monred estamos fuera pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa vale monowhite bueno de momento color blanco es lo único que hemos podido ver así que nos lo tomaremos con calma con calma en el sentido que todavía no hemos perdido la primera partida ha salido muy bien muy bonita contra una golgari mitrains pero es que son mazos lentos y aquí primer problema la vendedora de libros nos va a poner en apuros lo que pasa es que tenemos remuebles masivos y él ni siquiera ha salido exageradamente rápido una cosa que creo que si nos vendría bastante bien es al menos tener un bloqueador como exige aquí para ganar tiempo para frenar un poquito al oponente pensad que una vez que limpiemos mesa con el removal masivo él posiblemente empiece a atacar también con la fundición de misra y fijaos que ha juntado dos vendedoras quiero que él junte criaturas en mesa que tenga que meter criaturas en mesa para que este bloqueador mínimo bloqueador pueda hacer algo lo vamos a tener complicadillo no voy a bloquear todavía pero podríamos bloquear y devolverle la mano con la virtud de la fuerza tenemos un problema tenemos tres tierras necesitamos una segunda una segunda tierra que de mana blanco para poder jugar la emperatriz errante cosa que no sé si va a ocurrir también podemos jugar el renacimiento cósmico y devolver esto al juego o sea tenemos diferentes opciones vale como digo no es el fin del mundo podemos usarlo como acelerador vamos a usarlo como acelerador exige aquí podemos esto es como conjuro por cierto lo puedes puedes bloquear y luego activar su habilidad vale hemos robado bosque pero no llanura entonces podemos activar la habilidad del shiheki verdad esto es conjuro esta aventura lo regresas a la mano bloqueas y de las cuatro cartas muestras cuatro cartas en el campo tengo tierra girada entre ellas esperemos que sea una llanura o que dé blanco y el resto al cementerio venga va pues nada siguiente turno al menos tenemos un bloqueito de tierra dice no tiene por qué ser tierra básica eso es bueno es que a ver si he que hacía mucho tiempo que no lo jugaba la verdad vaya me están llamando voy a detener la grabación un segundito bueno luego edito sí ola 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 ¡Gracias! 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 Vale, no ha pasado nada, está todo controlado Hemos tirado el remóbal, he jugado un oficial de listamiento Yo creo que la partida la tenemos ganada Vamos a buscar Gianurita por aquí Para tener suficiente mana blanco para jugar lo que queramos Y ya podemos hacer emperatriz, cerrante Renacimiento cósmico, un poquito lo que queramos Estamos con 16 vidas, esta partida está ganada ¡Wow! También es cierto que no era una monorred agro Si llegas a una monorred agro que sale de mana bicho Estábamos bastante fuera Mira, voy tan tranquilo Que yo diría que hacer Shigeki para bloquear Y Renacimiento cósmico Para seguir obteniendo ventaja de cartas en el proceso Lo que es una cosa bastante razonable Y fijaos que luego a partir de aquí ya con 7 de mana En mesa posiblemente al siguiente turno Ya poder hacer Ocaso del Sol Blanco Sí, él saca ventaja de cartas de la oficina de listamiento ¿Vale? Pero con nosotros con 7 de mana vamos a poder hacer despertar el bosque Vamos a poder hacer muchas cosas Entonces ya me da un poquito igual Después de ese pequeño incidente Es que era Amazon, ¿sabéis? Me traían una cosita muy importante Me traían una máquina para cortarme el pelo No es broma La necesitaba ¿Vale? Osification Supongo que jugar a la vanguardia No, activa la fundición Qué lástima no tener... Sí, sí tenemos algo para bloquear Pues le voy a bloquear la fundición de Misra Vamos a poner en mesa el familiar de las zarzas Para bloquear la fundición de Misra Porque si no luego es una criatura que se queda en mesa A pesar de mis removals masivos Y quizás podríamos haber matado también a la oficina de alistamiento Pero bueno, ya está hecho Vamos a jugar tierra de turno El rival se va a rendir Vale, sencillamente se va a tener que rendir No, tendría que haber pillado bosque Tendría que haber pillado bosque Aquí me he equivocado Aunque bueno, también podemos hacer esto Y poner 4 bosques en mesa Lo que voy a hacer es recuperar permanente A mi mano Y va a ser... Si Heki me ha gustado Le voy a devolver al juego otra vez La vamos a jugar Quizás no ha sido la mejor de las opciones La verdad Pero bueno Es más que nada para poder seguir bloqueando la oficina de alistamiento Y seguir dando ahí vueltas Y obviamente no vamos a hacer el ocaso del sol blanco Esta partida está ganada O sea, haga lo que haga el rival Yo con 18 vidas Él sí que tiene la ventaja del oficina de alistamiento Pero le supone todo el mana que tiene disponible O casi todo Y otra osificación No está mal doble osificación Pues tenemos pocas cosas contra encantamientos Tenemos alguna pero son pocas Lo que pasa es que el rival sabe que ahora ya Ahora ya viene otro remo al masivo Y se acabó Podríamos hacernos un poquito los tontos Y no hacer el remo al masivo Pero mira, lo voy a hacer Y aquí es cuando el rival se rinde Le matamos las dos criaturas que le quedan Ponemos cinco tokens uno a uno Que ponen contadores de veneno Y además tenemos la emperatriz Cerrante El aprestador gustivo Todavía tenemos otro millón más de tokens Que podemos poner y ganar un montón más De mana Tener mana adicional Y además la virtud de la fuerza para hacer triple de mana Podríamos haber hecho tantas burralas Y tan locas Vale, pues quizás este mazo es bueno Contra esos mazos agresivos blancos Con blanco quiero decir Las típicas white winies Ya sean blanco azul Blanco lo que sea También puede ser un buen mazo ¿Vale? Porque no son tan tremendamente rápidos O tan tremendamente agresivos El problema de los mazos monored agro Es que tú les tiras un remo al masivo Les matan a los dos o tres bichos Que tienen en mesa Pero te quedan seis vidas Y te hace chispa, chispa, chispa La cara y te ha matado O te mete criaturas con prisa Y te ha matado En cambio los mazos basados en blanco De criaturas Juegan sus bichos Se los matas todos Y ahí se acabó la partida Porque luego juega algún bichito Que no tiene prisa Por tanto tienes tiempo de interactuar con él De frenarlo O no tiene chispas Simplemente y no te puede hacer Una victoria como en otros casos Me ha gustado muchísimo este mazo Me ha parecido muy bueno Muy bueno Estos mazos de control Con blanco Pero que hacen cosas No la Zorius de control Que no hace nada Estos mazos con blanco Que hacen cosas Blanca negra Blanca verde Monoblanca de control Me gustan mucho Se ha traído ya muchas versiones Aquí al canal Incluso traje una azul blanca De fichas Que es muy bonita Muy divertida Os acordáis hace dos o tres semanas Por lo menos Y otra más que sumara A la colección Bueno Espero que el vídeo os haya gustado Ya sabéis debajo del vídeo En la descripción Tenéis el listado del mazo Para que lo podáis exportar A Magic Arena También Otro de nuestros patrocinadores Además de Card Market Antapet.gg El tracker El mejor tracker para Magic Arena Y nada más Disfrutando Y espero que el vídeo os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!